Muchachita de mi barrio, pedacita callejera, Esa nunca volverá, me la acolía de recordar. Era en la calle más lejos a una flor, linda como una pañadita de sol. Y yo, un estudiante, soñador y aparte, Un buen verso que a perro parezca terminaría. Ahora que anocheceré en mi corazón. Escucha, ¿quién canta? No sé, aún no digo sondamente, pero canta muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjalo. ¿Ven? 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 ¡Gracias!